Dato curioso mis amigos, ¿sabían que el cerebro de los cocodrilos es del tamaño de un dedo pulgar? Por muy difícil que parezca, en comparación al tamaño de los animales, el cerebro de los cocodrilos es muy pequeño. Pero ojo, no se dejen engañar, aunque si un cerebro muy pequeño es un cerebro que se ha desarrollado y ha evolucionado desde hace 55 millones de años, que es el estimado que se cree que existen los cocodrilos en la tierra. Déjenme decirles algo aún más interesante, los cocodrilos son considerados los reptiles más inteligentes. Son capaces de reconocer personas, de reconocer sonidos, formas, colores, incluso pueden obedecer órdenes. Por ejemplo aquí Chimuelo, él está ya tomando su punto focal y aunque nosotros estemos aquí, él no viene a menos de que yo lo llame. Son animales muy inteligentes.